Mira, en Gulfstream Park el Clásico del Caribe ha sido un éxito comercial. Ahora, yo he estado en Puerto Rico en varios Clásicos del Caribe y a mí particularmente me encanta el sabor, el sentimiento, lo que se vive ese fin de semana en Camarero y en toda la isla. Tú eres boricua, obviamente en tu opinión, tal vez no sea tan objetivo, pero ¿qué diferencia encuentras tú entre correr al Clásico del Caribe en Puerto Rico, donde durante muchos años se efectuó, y correr en Gulfstream, donde la afición, ok, también tiene su apoyo, es más variada, pero no sé, creo que el sentimiento y el ambiente es diferente. ¿Qué opinión te merece a ti? El sentimiento es diferente, sin duda. El sentimiento de tú estar en Puerto Rico y ganar en Puerto Rico para tu país es algo increíble. La fanaticada de nosotros, pues para mí es más, me gusta más estar allá, ya que todo el que está ahí es por una causa y es por Puerto Rico. Es diferente, aquí pues ya son más, hay muchos venezolanos, hay muchos puertorriqueños, hay sus mexicanos, muchos mexicanos, pues hay muchos más variados, panameños. En Puerto Rico, pues es todo Puerto Rico, ¿me entiendes? Es algo más local y le ponen sazón, le ponen sazón, lo hacen como lo último. Eso para nosotros es bien grande, ya que nosotros no tenemos esa calidad de carrera y cuando vino, pues nosotros estábamos de, a otro, eso es el derby, de vivírnoslo. Mira, tengo dos preguntas en mi cabeza. Una es Vino Roxo, Vino Roxo, ¿verdad? El Breeders' Cup Classic del año pasado. Y bueno, pudiese agregar otra pregunta más porque me llama la atención de que, por lo menos en los eventos grandes, cuando Irán Ortiz gana y pasa la meta, su manera de celebrar es, a mí me llama poderosamente la atención, o sea, lo vives. O sea, no solamente es ganar la carrera, sino que lo vives con una intensidad tremenda y hasta me atrevería a decir que lo disfrutas con todo lo que tenga que ver en ese momento de esa carrera. Yo, yo trato de ser yo y dejar salir la felicidad, la alegría, porque el que no sabe por lo que tú has pasado, el que no sabe lo que tú has trabajado, no tiene, creo, derecho a decirte cómo debe celebrarlo o no, ya que un logro es un logro. Una victoria es una victoria. No importa, tú no sabes cuándo, cuándo tú vuelvas a tener una victoria de esa clase. Hoy tú estás aquí, mañana tú estás arriba, mañana estás abajo en este negocio, no hay nada garantizado. Este, yo soy una persona que, si tú me conoces, yo soy una persona que trato de ser mi misma persona todo el tiempo, monto, soy una persona seria cuando estoy en un ejemplar, pero ya cuando paso la meta, un evento que te llena, todos, todos tú los quieres ganar, pero un evento de esa clase, pues, yo creo que no te debes de limitar a celebrar, ya que es algo grande, debes de desear disfrutarlo. Cuando, un ejemplo, cuando un equipo de pelota, de béisbol, de campeón, ellos celebran. Cuando ellos, la semifinal, ellos lo celebran. Ellos celebran la semifinal, ellos no solo celebran el juego final de las grandes ligas, el Champions, ellos celebran los, cuando ellos hacen los play-offs, ellos celebran. Cuando ellos ganan una semifinal, ellos celebran. Cuando ellos ganan el final, ellos celebran. Entonces, yo no creo, no veo el por qué tú ganas un evento grande y te debes de limitar a no celebrar de qué dirán o lo que sea, sino ser tú, dejar salir lo que salga en ese momento de ti, de la manera que tú quieras expresar tu felicidad. Y yo entiendo que esa es la manera que tú debes de hacerlo, ¿viste? Esa es mi opinión. Otra gente, pues, no lo ve así, pero esa es la manera que yo lo veo y la manera que yo lo hago. Con Vino Roxo fue destapar todas esas emociones, porque de verdad uno ve las imágenes, ve las fotos, y es una cosa realmente impresionante. Vino Roxo había algo más. La gente no sabe. Que ya que uno de mis mejores amigos, no puedo llamar uno de mis mejores amigos, casi es una persona que está conmigo durante el resto del año y siempre estamos conectados, es una amistad increíble. Se llama Fernando, que es el galopador de Vino Rosso. Y él empieza a galopar el caballo, yo estoy en Nueva York, le estoy en el meeting de Nueva York, siempre estamos en los mismos meetings, y él empieza a galopar el caballo. Y él está, Johnny, que yo quisiera que tú me montes a Vino Rosso. Y yo estábamos en Saratoga, y yo le digo, de hecho yo creo que Flecha me llamó para montar el caballo, en Booster, y sale el caballo, creo que le iba a montar Johnny, después yo no le iba a montar, el caballo no corrió. Y después viene, Johnny tiene un compromiso con Chumageji, y monto yo el caballo. Y él nunca ganó una carrera grande. Y ya cuando el caballo para la carrera, el caballo está galopando, el caballo se está sintiendo súper bien. Él me dice, Johnny, el caballo anda bien, yo lo empiezo a trabajar. Y el caballo le digo, Fernan, este caballo tiene muchos chances. Y el caballo empieza a cambiar, ya se sentía súper bien, el entrenador, de la manera que lo trabajó y lo llevó, creo que fue excelente, y el caballo gana la carrera. Nothing separates these two as they make their way around the far turn, and Code of Honor is only a length and a half behind them. Junior Alvarado asking more from Preservationist now. He's fourth as Code of Honor now swings up on the outside, and Vino Rosso's in front at the top of the stretch. Code of Honor makes his move on the outside. Tacitus fights on between those two. Preservationist is fourth as Code of Honor and Vino Rosso come stride for stride into the final 16th. It is Code of Honor on the outside. Vino Rosso, dead game of the rail. These two will decide a thrilling Jockey Club Gold Cup, and it is very close. It looked like Vino Rosso has edged out Code of Honor on the wire, and that it was tacitus and preservationist. And my friend celebra. It's the first grade one that he gets. It's something that he wanted. You know, you don't have many triumphs. It's difficult to get a chance to win a triumph. It's not like us, that we're going to get those races frequently. It's not. We're going to get there. 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 We're going to rush the other. We're going to get there. I'm going to be Often Carks. We're going to eatиниoiselle on the right now. And then comes out. And they think they don't get there. And then they find out there. And for my opinion, I don't have to go to this curve. I'm going to get this Uh... Me descalifical. People call out. They call out. I'm going to get this Speaking of Honor on the, or this together. I think that's it. They're going to get it. Fue algo, viste, después de que él había lucido así al frente de sus amigos y al frente del público que estaba, que él salió gritando y celebrando, que hasta se le cayó el teléfono, lo dejó tirado y llegar y que nos bajaran. Eso para mí fue como yo sentirlo yo. Yo sabía por lo que le había pasado y yo dije yo, yo dije que yo, yo dije yo no puedo dejarlo, viste, que así yo voy, yo quiero que el caballo les gane porque yo sé que el caballo les puede ganar. Y la misma noche yo voy donde él, después que salgo del Jokirun y le digo, uno tiene que haber bajado y le digo, ese caballo no nos gana más nada. So, el caballo nosotros va para la vida del Cop Clásico, no hay mucho en la división, nosotros tenemos chance. Por ahí venimos y ganamos la grande, le digo. El caballo sigue trabajando inmenso y yo obreciando, por hecho me mantenía trabajando el caballo. Y le digo, si el caballo sale de afuera, del puesto de afuera, porque el que estaba era Mackenzie, y el caballo, los caballos duros eran Mackenzie, el caballo que me había ganado en el Jokigol, por descalificación que yo sabía que para mí no tenía chance contra mi caballo para la próxima. Y Mackenzie no llegaba a la distancia, le digo, tenemos mucho chance, todo depende si salimos de afuera porque a mi caballo no le gustaba mucho la arena en la cara. Si salimos de afuera ganamos y él empieza a vacilar, no, deja de estar mintiendo, pues está bien. El caballo sale del 10, cuando sale el 10 me testea, salimos del 10 y yo le digo, pues ganamos. Y él empieza a reír, me llama, hablamos del caballo y le digo, Fernan, vamos a ganar. Porque si salimos de adentro, pues hay que ver cómo la carrera se desarrolla, que él caiga donde quiera, donde estar. Sale de afuera, le digo, vamos a estar por ahí cuarto, quinto y vamos a estar duro. Hay que, yo no creo que Mackenzie llegue, el único que puede ser que Mackenzie se la roba y no le dan pelea. Y gracias a Dios, pues el caballo salió victorioso y todo salió como nosotros planeábamos, yo y el entrenador. Nos fue súper bien, enderezamos, el caballo ganó, todo pasó de la manera que nosotros queríamos. Y es Mackenzie off the turn in front, Vino Rosso alongside, these two at the 16th pole. Vino Rosso has taken the lead and it's a vintage performance by Vino Rosso in the Breeders Cup Classic. Cuando pasó la meta, en mi cuarta victoria, en mi primer Breeders Cup Classic, más es algo más allá, ya que yo quería devolverle la felicidad que había sentido mi gran amigo. Y después había sentido algo, viste, mal, algo malo, viste, una decepción cuando pasa lo que le pasó a él. Y yo quería darle toda esa felicidad para atrás y qué más con el Breeders Cup Classic, que es una carrera súper grande, 6 millones, quién no quiere ganarla. Y que sea su primera victoria, grande sea esa. Cuando pasamos, pues yo creo que celebré por mí, por mis logros, por mis triunfos y por él. A la manera, para la manera que yo siempre se lo dije. Por eso, si el que ve el video dice, Fernan, te lo dije. Porque para él, yo siempre se lo dije, el caballo va a ganar. El caballo va a ganar porque el caballo había cambiado y yo sabía que el caballo andaba en buenas condiciones. Ahora, Irán. Es algo especial, es algo bien especial, en verdad. Ganador de Eclipse. Ganador de una carrera de triple corona. Ganador de estadísticas por dinero y por victorias. Si yo soy un entrenador, ¿cómo llego a darte instrucciones en el pago? ¿Cómo manejas eso? Porque además tú te preparas muy bien para las carreras, por lo que has dicho, en los videos que observas. Sí, yo trato de ir preparado. Siempre está. Hay algunos caballos que tú no conoces muy bien y los entrenadores lo ven en la mañana. Se dan yo al poco lo que le dicen los galopadores. Y a veces te ayudan un poco. Este caballo puede hacer esto, puede hacer aquello. Y ya pues tú vas con la mente un poco preparada para eso. Tú llevas tu plan, pero llevas la mente preparada por si el caballo es un poco para afuera, para adentro, hacer esto, hacer aquello. Y tú tratas de seguir las instrucciones del entrenador, pero cuando las puertas abren, pues hay muchos entrenadores que no entienden eso. Es un punto difícil de entender porque tú quieres algo, pero cuando las puertas abren, el primer, el segundo paso, tú no sabes si el caballo salió como él sale, si no salió rápido. Pues ya eso te quita. Si él quería que tú estuvieras cerca, el caballo no parte muy bien, ya tú no puedes estar cerca, ya tienes que usar y está en ti. Sabes la velocidad que vamos, si puedo usar, si no puedo usar. Y tienes que cambiar para darle la mejor monta a tu caballo. Ellos no entienden eso. Si ellos te quieren ser con el caballo, tú lo saques de su paso. Si tú quieres estar cerca, tienes muchas más posibilidades de perder. Pero ellos te quieren ver así. Yo trato de hacer lo mejor para mi caballo todo el tiempo. Mira, ganar con mucho gusto la Pegasus y después ir a Arabia Saudita. ¿Qué tal fue? Bueno, aparte que ganaste carreras en Arabia Saudita. ¿Qué tal fue Arabia Saudita? Fue algo bien diferente. Fue algo que yo nunca había vivido. También me gustan mucho los vuelos de muchas horas. Ir hasta allá, algo bien diferente, desierto, arena y poder ganar para ello. Gané dos victorias allá, para el rey, el príncipe que me llevó. No pudimos salir victoriosos en la carrera grande, pero nos ganaron caballos increíbles. Nos ganó el caballo Massimo Security, ganó la Yegua. Creo que me ganaron por el paso, ya que la carrera se desarrolló de una manera que yo no esperaba. Tuve que ir con otro plan, pero creo que el caballo con mucho talento. Creo que va a estar por ahí donde hay que hablar y fue una experiencia increíble para mí. Estar rodeado de todos los mejores jokis. Habían jokis de aquí, jokis de allá, del otro lado del mundo. Fue algo bien especial. El trato que ellos me dieron fue algo especial y algo que disfruté bastante, sinceramente. Ahora, Pascual, el hombre no solamente ha ganado en Arabia Saudita, porque también fue a montar a Santa Rosa Park y ganó también en Trinidad y Tobago. ¿Qué tal la experiencia, Jaira? Here they come, B's Passion in front. It's the Philly in front, B's Passion opening up a half length. Go for the gold is game on the inside in second, trying to find more. Sam's Hero races in the third spot. They come within the final furlong now. And it's going to be B's Passion who's going away from the field and going to give Rad Ortiz Jr. a win here in Trinidad. It is B's Passion pulling away from the field late and will win by three. Rad Ortiz Jr. and B's Passion wins. From Go for the gold, then came Sam's Hero. Gran Rivera Bears and Bulls touched the road. And last was Frankenstein. Is there anything this Philly can't do? B's Passion with the score for one of the greats of all time to ever saddle a horse in Trinidad and Tobago. Trinidad y Tobago fue bien, bien, pronto en mi carrera. Creo, no sé pa' qué año fue. Este, tiene que haber sido... Hace rato. ...del 2015. Fue como el 2013, 2012, 2013. Este, fue algo que yo, me viste, yo estaba empezando mi carrera, un poco de dinero que me ofrecieron para ir. Y pues dije, ¿por qué no? Porque para ese momento hay que hacer lo que sea para echar para adelante. Y pues fui, ya que me estaban garantizando un poco de dinero. Y salí victorioso, gracias a Dios, allá con una carrera de un clásico. Y gané el Jockey Challenge también allá. Este, tuve varias oportunidades. Y llegaron los calles segundo, tercero, segundo. Y gané una victoria. Tuve una victoria. Bueno, esta pregunta ya la he hecho en los últimos programas que hemos realizado con los Jokies. ¿Cómo conociste a tu esposa, Adriate? Ah, mi esposa yo la conozco desde, mi esposa vive como a siete minutos de mi casa. Que nos hemos quedado del mismo pueblo. Estudiaba en la escuela que yo estudiaba, nunca nos hablábamos. Pero yo la observaba desde el intermedio, me sigue. Y yo pues, ya cuando yo estaba más grande, no estábamos en la misma escuela. Ya se iba para su escuela, me iba para mi escuela. Cuando yo iba a la albería, yo me iba a recortar y ella tiene que pasar por ahí para la casa. A veces yo la veía cuando ella pasaba para la casa. Siempre me había querido hablarle, pero nunca me había atrevido. Ya cuando soy un poco más adolescente, pues ya tengo la madurez. Y cuando la vi, pues le escribí. Y cuando le escribí, pues empecé a hablar con ella. Empecé a decirle qué iba a hacer y eso. Y le pedí un favor. Le pedí un favor, si me podía hacer un favor. Y cuando le pedí, me dice que sí. Le digo, pues cuando termine, me testea a este número. Me lo testea, porque me tengo que ir para tener el número. Claro. Me testea, que ella me testea. Yo la llamo y le digo, gracias. Y ahí ella me va a enganchar. Le digo, pero ¿por qué va a enganchar? Y sigo tratando de buscarle conversación, conversación. ¿Qué va a hacer? Hasta que yo iba a hacer algo. Seguí molestándola, hablándole. Hasta que ella iba a tener que ir a comprar unos tintes de color de pelo. Fue la primera vez que fui a... Estuve cerca de ella. Y ahí fui a buscarla. Ella era más adulto. Le digo, yo te puedo llevar. Y ella me lo permitió. Fuimos, la traje como amigo. Empezamos como amistad. Traté, le dije lo que yo quería con ella. Y ahí empezamos. Llevamos desde el 2010. 10 años ya. ¿Tienes una niña o dos, Irán? Tengo dos niñas y una que viene en camino. ¡Oh, felicidades! ¡Qué bien! Gracias, gracias, gracias. Ahora, teniendo un papá maravilloso como el que tienes, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido ahora ser papá? Y te sumo a otra cosa que me quedó mucho retratado. ¿Será porque no tienes esos sentimientos de padre tan grandes? Verte recibir el Eclipse Award con Sarai, ¿verdad? Subir allí a recibir tu Eclipse Award. Tenerla al lado, ya ahí modelando. Tener a tu hija al lado. Ser papá, eso tiene que ser el mayor de los premios para ir a ti. Ser papá es la bendición de Dios. Yo creo que fueron las cosas que me han impulsado a ser la persona que yo soy hoy en día. Me han impulsado a estar donde yo estoy en mi carrera ahora mismo. Porque ya que cuando mis hijas llegaron a mi vida, pues toda mi vida cambió, sinceramente. Para serte sincero, te voy a ser más sincero. Llegó mi primera hija. La felicidad está ahí y todo eso, pero yo seguía. Mi mentalidad era más. Yo estaba haciendo bien ya y yo estaba haciendo bien. Al llegar mi segunda hija, que viene prematura, tiene seis meses ya. La responsabilidad con padre es un poco más, ya que hay que estar visitándola. La deja en el hospital. Tuvo un mes o dos meses en el hospital. Y hay que estar frecuentemente visitándola y estando ahí. Pues ya eso te crea ser mucho más que padre. Empieza a ver lo que realmente tiene significado en la vida. Y te encuentras en una situación que tú le das para atrás y ves lo que eso significa. Entonces, ya después de ahí, cuando nació mi segunda hija y yo pasé por todo ese proceso, fue que yo me concentré en quien yo soy hoy. Concentré, me traté de ser mejor en mi carrera. Y creo que ellas fueron las que cambiaron. Y eran un girón a Diraorti que estaban yendo hacia otra ruta. Y me pusieron en la ruta que es la que voy para el frente derecho. Y por eso es la que voy y por eso es la que voy a seguir. ¿El que viene es varón o es otra niña? Otra nena. Y me imagino que van a cerrar la fábrica ahora, ¿no? Yo creo que sí. Yo ahora mismo no estoy preparado para más nada. Solamente que venga con salud es lo que le deseo. Eso es lo más importante. Lo que le pido a Dios y lo más que deseo. Ver las exaltaciones. Verlos a ustedes ganar el Eclipse Award a José Luis y a Irat es ver cómo hay una hermandad espectacular. Porque cada quien se lo dedica al otro. ¿Qué disfrutó más Irat? ¿Ver a su hermano ganar el Eclipse Award o subir él dos veces al recibir el premio? Yo creo que no las dos veces, sino subir yo a dedicárselo a él. Ya que él me lo había dedicado. Ese día fue bien especial para mí. Creo que va más marcado en mí el que él me lo haya dedicado a mí, para serte sincero. Ya que no me lo esperaba. Nunca esperaba eso de él. Cuando él lo dijo, pues me dio un shock. Viste, me llegó y... Y el que sabe, sabe que yo a mi hermano lo... He querido lo mejor para él desde el primer día. Mi hermano llegó conmigo. Vivimos en la misma cama. Vivimos en la misma cama. Dormimos desde el 2011. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y ese es... Ese es el Irat Ortiz. Es una muestra de la calidad de ser humano. Es el Irat Ortiz que ha aprendido a admirar. Tú sabes que... Y gracias a Dios, gracias a Dios, mi hermano vivió. Me dejamos a dormir. Cuando el Franco vivió con nosotros, algunas noches nos rotábamos en un mueble. Cuando nos dormíamos juntos y vivía él, le enseñé lo que yo sé, hasta donde yo sé. Todo mi conocimiento él lo sabe. Nunca he tapado de taparle nada a él. Le enseñé lo más que yo sé. Y hoy día yo sé que yo he expuesto mucho en él. Y yo quiero que él llegue a ser lo más grande, porque yo sé que yo he expuesto mucho en él. Y verlo hacer lo que él lo ha logrado es bien especial para mí, sinceramente. Y ahora Irat. Hemos bebido desde el principio. Y estar aquí para nosotros no es algo fácil. Y nos lo gozamos y nos lo vivimos. Sinceramente. Y ahora Irat. Yo soy padre de dos varones. Y me pongo ahora en el lugar de tu papá, porque lo que tú has hecho con tu hermano, esa relación. Y ahora tú siendo padre también lo vas a vivir porque tienes dos hembras. Pero esa relación, eso que tú has hecho con tu hermano y como familia, para un padre no tiene precio. Así que yo me imagino lo orgulloso y lo que lo especial que debe ser también para tu papá y tu mamá. Eso que tú has vivido como hermano con José Luis. De hecho, sí, mi papá no se pierde una carrera de nosotros, papá. Mi papá no se pierde. Es el fanático número uno que nosotros tenemos. Es el mejor fanático que nosotros tenemos. Ese es mi papá. Y eso para él, eso es lo más grande. Lo más grande. Nosotros llenarlo. Yo lo hago por mi familia, por mí, y por ver a mi papá feliz. Que es lo más que yo amo después de todo. Y he crecido viéndola como un héroe. Y ya como saben la historia de nosotros, mi hermano es algo especial para mí. Es mi hermano, es mi sangre. Siempre eso es lo mejor. Siempre hemos estado unidos. Hemos estado juntos. Tratando de ser el hermano y a la misma vez competir en la pista. Ya que yo no lo dejo ganar, ni él me deja ganar a mí. Por eso te digo que me gusta cuando cogí el equipe porque lo gané yo, es diferente, lo gané yo. Gané el premio. Y es una rivalidad, pero con amor. Como quien dice, son hermanos fuera de la pista, pero en la pista eso se pierde por unos minutos. Siempre se pierde, siempre se pierde porque tú quieres ganar. Tú no quieres perder con nadie. Y cuando tú tienes el deseo de ser ganador. Ahora fíjate, ahora fíjate, disculpa, José. Ahora fíjate, Irát, por lo poco que he visto a tu papá, que es el que he visto en el hipódromo, porque a tu mamá, yo sé que tengo entendido que ni siquiera miren las carreras porque no sé lo que significa eso. Y bueno, y corrobóramen si eso es así. Y lo otro es, para ellos dos, ver a sus hijos en lo más alto de la cúspide del hipismo estadounidense. ¿Qué ha significado? O sea, ¿cómo lo toman ellos? Porque por supuesto que es una cosa muy grande, pero ¿cómo lo toman ellos? ¿Y tu mamá sigue sin ver tus carreras? Ella las ve, las ve, pero trata de no ver las veces cuando salen del gay y todo eso. Y pues ya que nos han pasado varios accidentes y pues viste, como toda madre, pues un poco preocupada. Mi papá ve todas las carreras y ellos súper orgullosos de lo que nos está pasando ahora mismo. Creo que nosotros reflejamos las personas que somos hoy en día a lo que ellos nos han enseñado. Son tremendos seres humanos. Y de la manera que ellos cogen donde nosotros estamos es como la que nosotros nos tomamos, ¿no? Pues tratamos de no pensar en eso y no nos creemos mejores que nadie, sinceramente. Así somos nosotros y así fue que ellos nos enseñaron a hacer. Mira, en Puerto Rico son amantes del béisbol, pero también son amantes del reggaetón. ¿Tienes amigos reggaetoneros? ¿Tienes amigos peloteros? ¿Cómo te mueven en esos círculos? Mira, te cuento algo. El hombre canta y todo porque yo lo he escuchado, hermano. ¿Cómo te mueven? ¿Tienes amigos peloteros y reggaetoneros? Sí, tengo bastantes amigos. Tengo peloteros, tengo a Edwin Díaz, muy amigo mío, Edwin Díaz, Schubert. Ah, sí, claro. Tengo tremenda amistad con él. Reggaetonero, pues tengo varios conocidos, ¿viste? no amistad como... Tengo amigos, pero no amigos, amistades cercanas que los veo y los conozco. Ellos me ven y me conocen y pues disfruto de eso ya que me gusta la música mucho. Me gusta bastante el reggaetón, como ustedes le dicen. Y... Bueno, me conozco gente en todo, sumamente en casi todos lados, pues he tenido la... la virtud, la oportunidad de conocer gente de estas áreas de deporte, gracias a Dios. ¿Disfrutaste al Team Rubio cuando jugaron la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Puerto Rico? Contra Estados Unidos, perdón. Seguro que sí, es algo que nosotros nos vivimos y nosotros sabemos de pelota, siempre seguimos la... El Caribe, lo seguimos los eventos y... Al Chugal está ahí también, es algo que... estamos apoyándolo y de la manera que el equipo se... se... conectó, ¿viste? Fueron un team y el pueblo, el país de Puerto Rico estaba todo ahí apoyándolo, fue algo bien grande, en verdad, fue algo que nunca había pasado, digo yo. Mira, para el momento de esta conversación ya pasaste las 2.500 victorias, cinco años consecutivos ganando más de 300 carreras. Lo que te quiero traer a colación, el recuerdo de la victoria 2000 que fue en Nueva York y... tiene conciencia, irás de todo lo que ha hecho y Dios mediante el libre de lesiones ¿hasta dónde puede llegar? Pascual, te voy a contar primero las 2.000 victorias, las 2.000 victorias, pues... algo bien especial al llegar a las 2.000 victorias en mi carrera, creo que fue con un caballo de Chad Brown, doble largo, creo que se llamaba el caballo, en la grama. Estaba mi papá, me quedó para verme y fue algo bien especial, fue algo bien especial, pero yo trato, yo soy de las personas que trato de pasar la página y no mirar lo que ya hice y seguir hacia adelante para poder seguir trabajando duro, para seguir mejorando. Y no trato de no mirar atrás, de no vivir en el pasado, de que yo gane aquí la carrera, yo hice esto, hice aquello. Ya lo que pasó está ahí, está ahí en los números, está escrito y tú no tienes que, no creo que dejes de llevarlo. Sí, son tus logros y llega el momento en que tú vas a poder parar y pensar y mirar todo eso. No, es que no veo las victorias que he ganado, las veo y me llena, pero no, trato de mantenerlo, ya pasó, hay que pasar de vivir de hoy para adelante. Y espero en que llegue ese día y trato de, 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 ¿cómo te digo? de agrupar todo lo que yo puedo, ganar todas las carreras que yo pueda para que eso esté ahí para cuando yo me, me retire y yo me siente y yo pueda verla y, y, y tener tantas que, que no me canta, que, que no pueda verla toda al mismo tiempo, que me coja tiempo en, en ver todo eso, ¿me sigue? Que sean tantas que, que me cojamos tiempo para verla y, 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 para no enfocarme mucho en esas carreras. Mira, Pascual, más allá de esos números que son impresionantes de lo que tú has comentado, yo esta semana revisando las estadísticas de Irad, me encontré algo muy particular y esto es un tip para los que, para los que apuestan, para los jugadores. Fíjate lo difícil que es ganarle a Irad Ortiz, que el, el porcentaje de Irad en ganador Plasei Show, es decir, los tres primeros puestos de la carrera, es 51% de por vida. Imagínate. De cada dos caballos que monta Irad Ortiz, uno llega a los tres primeros puestos. Imagínate, imagínate lo exitoso que ha sido y lo difícil que es ganarle una carrera a este extraordinario reinete boricua que sigue triunfando. No, y tú sabes que eso me corrobora una frase, no la recuerdo exactamente, pero algo sí que él dijo que él, él, él corre para ganar, creo que es la frase, ¿verdad? Tú corres para ganar. Sí, no importa la carrera que sea, yo trato de ganar. Mira, de esos apodos, de esos apodos que hay por allí, ¿con cuál te quedas? ¿Cómo así? Bueno, no sé, la máquina, lo que pasa es que yo le agregué la de ganar carrera, pero realmente es la máquina y la de Ortiz, lo que pasa es que yo le agregué aquello de la máquina de ganar carreras. Por ahí creo que escuché que te decían el radar también. ¿Con cuál te quedas? ¿El radar o la máquina? Me gusta, me gusta la máquina, me gusta la máquina ya que me lo han dicho otras personas también, pero me conocen mucha gente en Puerto Rico como el radar, ya que Moncho, pues, acostumbra de ponerle apodo a los jockeys y así fue donde me pusieron, así fue donde me conocieron, el radar, me gustan los dos, pero me gusta más la máquina, ¿viste? Pero es algo, ¿viste? Es algo para ponerle, como decimos nosotros, sazón y vida al deporte, para tener algo que llamar y creo que no está mal, me lo vivo, me gusta, en unos chats me dicen el Jordan, que eso es mi favorito, cuando me llaman así pues me pompean, los amigos míos del chat, ellos saben quiénes son los nenes, y nada, este va a haber muchos apodos, mucha gente que, el fenómeno, aquel, el otro, trato de disfrutar el momento y seguir hacia adelante y agradecido con todo el apoyo del público. Oye, con este tema, la situación que lamentablemente estamos viviendo con el tema del coronavirus, ¿es diferente para ustedes los jockeys correr con o sin público? Es algo incómodo, es algo incómodo, ya que, ellos le ponen algo más especial al deporte, este, creo, a mí me gusta cuando la gente está ahí, que la gente te está viendo, la gente te está apoyando, y gracias a Dios, pues yo tengo mi fanaticada, gracias a Dios, en cualquier tipo que voy, pues veo esos personajes, y a mí me gusta eso, a mí me gusta eso, no es la manera correcta montar sin público, no tiene la misma, el mismo sabor, sin público que con público. ¿Y el uso de los guantes es grato? No me, no me, no me, ni me, ni me molesta, ni me alegra, hay muchas carreras que a veces, pues yo uso los guantes, hay otras que no, actualmente he estado montando sin guantes, pero ya que, que hay que hacerlo, pues creo que, que no me molesta, sinceramente. Mira, estás montando, usas, usas el látigo que, que estaba patentando Ramón Domínguez, el que tiene como el cilindro de goma. No, no, para serte sincero, no, no lo estoy usando ahora mismo. Mira, ese grupo, los Chichi Turbo, que a mí me suena a una película dominicana llamada Lotto Man, ¿eso todavía existe? El, el, el grupo sí, el de los Chichi Turbo, sí, este, son uno, un, un grupito de jinetes que tenemos, este, está, está ahí como cinco o seis, está mi hermano, está Manuel Franco, está Eric Cancel, está Yomar Torres, está Aldiel Ayala, y está Kevin Mendes. Son jinetes que a lo mejor ustedes no, hay unos que, pues que a lo mejor no sé si han escuchado de ellos, unos están por Tampa, está Kevin Mendes en Tampa, en Maryland está Yomar Torres, Eric, mi hermano, está en Nueva York, yo mi hermano, y Aldiel Ayala, creo que ahora mismo hace presquear, está montando a presquear, y lo habido bien, bien, gracias a Dios. Está Luis Reyes por ahí, Luis Reyes también está, que fue el último agregado. Ah, el último en entrar al grupo. Sí. Oye, Erat, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, verá que para nosotros ha sido un gran placer, un honor poder conversar contigo, de todo corazón, te deseamos que, que los éxitos continúen, que sigas subiendo en esta carrera que ya es tan exitosa, y que sigas triunfando en todos los lugares donde cumplas compromiso, en la hípica de Estados Unidos, y más allá de las fronteras también. Bueno, este, gracias a todos ustedes, viste, por la, por la entrevista, por la mala oportunidad, gracias a todos por el apoyo, a todos los venezolanos, y a todos los del Caribe, que siempre me apoyan, disculpa por el momento, pero, viste, son cosas que no se puede encontrar, digo yo, disculpa, sinceramente, pero, yo, este, es mi hermano, y es una persona, a la cual le tengo mucho respeto, amor, y, y nada, ese soy yo, como siempre, sin ser alguien diferente. No hay nada que disculpar, más bien, muchas bendiciones para ti, para tu hermano, para tu familia, en lo personal, estoy sumamente agradado, ha sido, ha sido una de las cosas buenas, de, de venirse a los Estados Unidos, conocer a los Ortiz, me siento afortunado, de ser hoy en día, un buen amigo de ellos, de poder escribirles, y que te respondan, son unas personas espectaculares, mucho mejor, de lo que la gente mira, en una pantalla, o lo que puede mirar, a la hora de ir a una carrera, de caballo, así que te mereces, todas las bendiciones del mundo, y todas esas lágrimas, valen oro, valen oro. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, recordamos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agentes 305, es facilito, se suscriben, es totalmente gratis, le dan a la campanita, y la campanita siempre les va a avisar, cuando estrenamos el programa, como siempre, muchísimas gracias, por sus comentarios, y por todas las cosas buenas, que día a día, nos dicen del programa. Sí, bueno, así nos despedimos, muy agradecidos, con la presencia de Irado Ortiz Jr., con nosotros en el programa, Pascual Artiles, Carlos Morales en la producción, y un servidor, José Francisco Rivera, los esperamos en una próxima ocasión, Dios mediante, aquí mismo, en Agentes 305. Gracias. 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 Gracias.